Nuevamente, el cariño grande de Vladimir, el hombre de las zucas y las frotosas, ajá, pero para que bailes tatú, sensación latina, pa' arriba, así. Cantándote conocí, linda maguita, como Rosita en botón de la primavera. Cantándote conocí, linda maguita, como Rosita en botón de la primavera. Cantándote, dime amor, en todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor. Cantándote, dime amor, en todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor. Y para que bailes Martita, allá en Santa Anita, y a toda mi gente linda de Lagascar, con mucho amor, el cariño grande de Robert Rush. A tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como cordelito. A tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como cordelito. Si naciste para mí, y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta la muerte perdurará. Si naciste para mí, y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta la muerte perdurará. Si naciste para mí, y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta la muerte perdurará. Mar marujita, marujita, marujita. Mar marujita, marujita linda, por ti desvelo y el sueño se me ausenta, eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma guía. Y para nuestro máster en sonido, Ernesto Buso, y junto. Y suena Gabriel, el hombre de los vuelos. Mar marujita, marujita. Mar marujita, marujita. Marujita, marujita. Y el hombre del bajo, y el posible, con mucho amor. Vivo triste y agoniado, pesando en la pobreza. Porque no hay cosa más triste, la pobreza está a mí. Así tengo que vivir, lamentando en este mundo. Así tengo que vivir, lamentando en este mundo. Por la maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Por la maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Por la maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Con cariño, allá en el centro, sí señor. La maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Pero me ha abandonado, mientras encuentro mi culpa me ha abandonado. Me podrá causar la maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Lo que la maldita pobreza, mi culpa me ha abandonado. Así tengo que vivir, lamentando en este mundo Así tengo que vivir, lamentando en este mundo Por la maldita pobreza, mi guapa me abandonó Por la maldita pobreza, mi guapa me abandonó